Podéis empezar, vosotros. Ya, ahí, mano izquierda. Después de 30 ya normal, de pie, encima del boss. Con tres, con tres, solo con tres. Ahí, con tres, ya, lo que queráis. Ahí. ¿Eh? ¿Eh? Ahora lo que quieras. Lo que quieras. O sea, puedes hacer el pino, dos mortales, lanzar las tres a la vez al mismo tiempo. ¿Eh? Pero digo al mismo tiempo. Lo digo lo de la... Son los trucos que quieras. ¡Oh! Espera un momento, Raúl, espérate. Espérate, espérate. Espérate un momento. Epa, eh... Cámbiate. Ponte ahí. Empieza otra vez de nuevo todas las cosas. ¿Es el uno por tímino perdido? Sí. Eh, Ignacio. Right. Ah, gracias. ¡Gracias! No te preocupes, más o menos bien, pero si quieres hacer otra cosa puedes seguirlo. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cambrana, ya está, os van a hacer el pute. Ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! höja, seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cóntelo contra la pared! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero ya estás cogiendo otro vídeo! ¡Estás cogiendo el vídeo de los otros! ¡Vale! ¡Ahí no vas a poder! ¡Vale! ¡Cortad! ¡Ponte aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponte ahí! ¡Ahí! 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 ¡Perfecto! ¿Y eso cómo lo evalúas? Pues vosotros, no lo sé, lo vas a evaluar tú. ¿Cómo lo evalúo? Aquí, del minuto tal, del minuto tal, cambio a yo no sé qué. Ah, pero a mí me va a salir entonces mal. ¿No? ¿Por qué se han caído la segunda vuelta? No, la primera. Eh, una cosa. Cuando diga que quiera que entréis, es que estaba acabando esto. ¿Me estáis pillando el plano? Ya está. No.